¿Qué es la ciencia y la tecnología? ¿Qué es la ciencia y la tecnología? Y además no solo la lengua sino también las calzadas, los puentes tienen influencia romana y los teatros que ahora vamos, los que crearon el teatro fueron los griegos y después los romanos hicieron su propia versión del teatro. Entonces yo creo que sí, que no están muertas, que están en vigor todavía. Porque actualmente, bueno, te viene bien para saber de dónde viene la terminología de muchas palabras y todo eso, pero a lo mejor para otras cosas, por ejemplo, a mí me sirve más la economía o las matemáticas. ¿Un poquillo? Sinceramente, sí. ¿Ah? Sí. ¿Por qué ya no se habla en la civilización? Porque, yo qué sé, ¿quién va a hablar ahora latín y griego? Como no trabaja traduciendo libros. Porque no habla una gran sociedad de personas, no hablan esas lenguas. Porque tampoco se habla tanto en el mundo como en otro idioma. Educación infantil. ¿Sabes que pedagogía viene de Paidós, que es niño en griego? Sí. Inés, educación física. ¿Sabes que las partes del cuerpo vienen del griego? Me han aportado vocabulario, cultura, sabés que todo lo que viene de, lo que tenemos ahora, pues viene de los romanos y los griegos. ¿Sabes de amigos? Amigos vienen de amicus. Es verdad, amigos vienen de amicus. Humanidades vienen de humanitas. Farmacia. Farmá, qué, far, farmá. Hemos aprendido también que la ciencia no es nada, nada, nada sin las humanidades, sin el latín y el griego. Diga lo que diga. La humanidad nos aporta. Hace muchas frases pesadas. Cultura. Cultura. En verdad, algunas veces pesado, pero cuando te pones a traducir un techo y terminas de traducirlo. No hace ver la historia. Te entra un gustillo sin para arriba. Cultura, etimología. Hace conocedente. Es verdad. Todos creen saber qué son las humanidades, pero la mayoría de ellos se equivocan, ya que solo piensan en el latín y el griego. ¿Pero qué son las humanidades? La RAE define humanidades del latín, humanitas, como un conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana. Gracias a las humanidades tenemos todo lo que vemos y utilizamos cada día. La mayoría de palabras que utilizamos provienen de origen griego o romano, igual que las de los diferentes países del mundo. Gracias a los romanos tenemos un sentido del tiempo, ya que ellos inventaron el calendario y los días de la semana que ahora conocemos. Gracias a los romanos tenemos las mayores arquitecturas, no solo monumentos, sino acueductos, alcantarillados, puentes y sobre todo las calles donde paseamos. Todos los caminos llegan a Roma, o eso dicen. Siguiendo con la segunda parte de la definición, no obstante, existen otras denominaciones cuya diferenciación con las humanidades conlleva problemas con las determinadas ciencias. Al escuchar esta definición la atención se nos va a ese problema que tienen las ciencias con las humanidades. ¿No se dan cuenta que ambas son necesarias en esta sociedad? No puedes denominar de poco útil a la causa de lo que ahora ves y utilizas cada día. El humanismo es la primera ciencia de la humanidad. Por eso astrónomos, matemáticos o físicos importantes han sido humanistas antes de lo que se le conoce. Como anteriormente he mencionado, las humanidades son un conjunto de disciplinas como el latín, griego, arte, historia, filosofía. Todas estas no son solo para enseñarte un par de temas y aprenderlas de memoria. Estas disciplinas te ayudan a pensar, a respetar, a sentir. Si dejamos de lado las humanidades, solo fabricaremos personas incultas, dijo Fares Zakaria en una entrevista. Lo que nos hace persona es completar esos conocimientos de la tecnología medicina con la psicología que dan las humanidades. Si no fuera por las humanidades, no podríamos ser personas. No tendríamos la capacidad de expresarnos. No tendríamos las palabras para expresar lo que sentimos. ¿De qué sirve ser médico si no sabes tratar a tus pacientes o comunicarte con ellos? ¿Qué nos diferenciaría entonces de las máquinas que creamos? En el término medio está la virtud, como dijo Aristóteles. No hay que menospreciar algo que nos ayude a ser como somos, a vivir como lo estamos haciendo cada día. Tanto las humanidades como las ciencias son disciplinas que hacen nuestra vida una vida mejor. ¿Por qué? ¿Qué sería de nosotros sin la medicina? ¿Qué sería de nosotros sin las matemáticas? ¿Qué sería de nosotros sin la filosofía? ¿Qué sería de nosotros sin la historia? ¿Qué sería de nosotros sin las humanidades?